Al caminar el tobiano Mientras el dueño contento con la mano hace bocina y grita mientras camina Durán a cuarenta el ciento Blanca alpargata de lona a rayas del pantalón Negra pata de algodón su camiseta aprisiona El cungi no desentona la pinta en ningún momento Porque en su requintamiento sombrea su vizterrana Al batirle a una fulana Durán a cuarenta el ciento No hay bache que no conozca de belgrano a matadero Para él no hay pozo pulero de villacrespo a la mosca En su sombría sana y tosca hay algo de sentimiento Lanza su pregón al viento en una nota alargada Y alborota la barriada Durán a cuarenta el ciento La flor del monte patrón a los grisos y los amarillos Y acariciando al potrillo un compás de tango en tona Tiene una frase burlona y un piropo en un momento Y mientras observa atento a una paica que transita Se sube la faja y grita Durán a cuarenta el ciento No ¡Suscríbete al canal!